Oye baby, una muñeca como tú nunca creía encontrar, pero llegaste Figura de muñequita, dime lo que hace que mujer tan bonita Me tiene loco, crazy, crazy de amor, cuando la veo late mi corazón Morena hermosa, dame tu corazoncito bonito para llenarte de besos Tú eres mi vitamina y mi fruta preferida, corazoncito bonito que subiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de fresa Amor, 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 tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 tú eres mi amor Amor, amor, amor Mi reina, cosa bonita I love you baby, de mi cielo la brisa I hold you lady, en este cuento de amor Mis noches, mi sol, mis sueños, mi voz Te canta mi amor Mi reina, mi consentida, mi dulce amor en la playa, mi café en la mañana, tú mi canción, mi bachata Mi reina, mi consentida, mi luna en noches inquietas, la solución al problema, tú mi canción, mi poema Eres tú, amor, 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 éres mi amor Dame tu corazoncito bonito para llenarte de besos Tú eres mi vitamina, mi fruta preferida Corazoncito bonito, te sumiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Que no se te olvide mujer Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Tú eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Que rico Eres mi amor, 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 amor Amor, 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 amor Eres mi amor, 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 amor